¡Suscríbete al canal! El 22 de mayo de 1992, a las 9 y media de la noche, una mujer en estado de histeria llamó a emergencias. Cuando Betty Wilson regresó a su lujosa casa, descubrió su esposo el doctor Jack Wilson, tirado sobre un charco de sangre. Escapó del lugar en un ataque de pánico. Cuando llegué a casa, descubrí el cuerpo de Jack. Estaba aterrada. Era como si alguien me acechara. Lo sentí en la oscuridad y... escapé. Y lamento haberlo hecho. Hubiera querido poder ayudar a Jack. Hubiera querido acompañarlo. Pero Betty no tuvo esa posibilidad. Su esposo estaba muerto. Cuando llegó la policía, empezó a procesar la escena del crimen. Descubrieron que el doctor Wilson, aparentemente, había sido apuñalado y golpeado. Recibió un ataque salvaje y brutal. El doctor Wilson recibió dos puñaladas. Los detectives encontraron también un bate de béisbol junto a su cuerpo. El doctor Wilson tenía huesos rotos. Por lo que recuerdo, el antebrazo y el codo. También tenía un diente roto. Probablemente como resultado de un golpe con el bate. Los investigadores en un principio sospecharon de un intento de robo fallido. En ciertos aspectos, el ataque parecía un asalto inducido por drogas, en los que se registra mucha brutalidad y un exceso de fuerza. Pero rápidamente descubrieron que el asesinato de Wilson no era un robo que había salido mal. No faltaba nada. No se llevaron nada de valor. No podían determinar cuál era el motivo. No sabían si fue un robo o no, porque no faltaba ningún objeto, aunque había joyas y platería en la casa. La casa de tres pisos de los Wilson estaba llena de objetos costosos, pero lo único que faltaba era una pistola calibre 38. Betty le dijo a la policía que no podía pensar en nadie que quisiera matar a su esposo. Jack era la persona más adorable que conocí. Era muy divertido y era muy brillante. Nunca protestaba, ni se quejaba, ni discutía. Era la mejor persona del mundo para convivir. El doctor Jack Wilson, de 55 años, era un próspero oftalmólogo querido por sus pacientes, por la comunidad de Hansville y por su familia. Jack tenía las mejores cualidades de una persona. Era divertido, inteligente y amaba su trabajo más que nada en el mundo. Creo que los pacientes de Jack lo sentían como un miembro de sus familias. Muchas veces se sentaba en su propia sala de espera para hablar con sus pacientes. No era de esos médicos que se paran en la puerta del consultorio y llaman a los pacientes. Supongo que los que lo visitaban por primera vez creían que era un asistente. Pero él era esa clase de persona. Alguien, ah, muy ubicado. Era una persona diferente a las demás. Desolada, su esposa, durante 14 años, recordó la última vez que lo vio. Me abrazó y me besó como un verdadero hombre besa a una mujer. Me miró y me dijo que me amaba. Recordaré ese momento por toda la eternidad. A la mañana siguiente, Betty llamó a la persona que más necesitaba tener a su lado. Su mejor amiga y su compañera más confiable. Su hermana gemela, Peggy. Entendí que ella decía que Jack estaba muerto. Pero realmente no podía creer que fuera verdad. Recuerdo que le dije a mi familia que Jack estaba muerto y que debía ir a Huntsville. Peggy vivía dos horas de distancia y viajó inmediatamente para acompañar a su hermana. Estaba temblando. Todo el cuerpo, la cabeza, los hombros, todo. El cabello de Betty estaba tan mojado que parecía que acababa de salir de la ducha. Había personas con paños que le secaban el rostro y la frente mientras ella temblaba. En ese momento me di cuenta de lo que pasaba. Jack estaba muerto. Pero aún no sabía cómo. Betty y Peggy se preguntaban quién podría haber hecho algo tan atroz. Sin pistas y sin móvil, los detectives se sentían frustrados. Pero entonces recibieron una pista que provenía de Vincent, Alabama, a dos horas de distancia de Huntsville. Era sobre un hombre de apellido White. Un ciudadano de nuestro condado nos dijo que había escuchado una conversación en la que el señor White aseguraba que iría a Huntsville durante el fin de semana para matar a una persona. Este sujeto no sabía quién era la víctima, pero creía que el señor White era capaz de hacer algo así. La llamada llegó un par de días antes del asesinato del doctor Wilson. La policía de Vincent no la tomó muy en serio en ese momento. Pero después de que el doctor Wilson fue asesinado, la policía de Vincent notificó a los detectives de Huntsville, quienes trasladaron a James White para un interrogatorio. Era como una rata en una trampa. Desde el momento en que empezó a hablar, cambió su historia varias veces. Al principio White aseguró que estaba a cuatro horas de distancia de Huntsville, visitando a sus hijos la noche del asesinato. Pero de repente, White cambió su historia. Dijo que en realidad se había quedado en Vincent y que había pasado en la noche de bar en bar. La policía empezó a descubrir varias cosas sobre el sospechoso y ninguna de ellas era buena. Bebía, tomaba pastillas y no tenía un buen empleo. Se casó un par de veces y probablemente no mantenía a sus hijos. Sin dudas, estaba en el escalón social más bajo. Los detectives estaban convencidos de que tenían al responsable, así que decidieron aumentar la presión sobre White, diciéndole que sabían que mentía, que sabían que había viajado a Huntsville. Entonces, White exigió hablar con el fiscal de distrito para hacer un trato antes de contar su versión. Y mientras la desconsolada viuda Betty Wilson velaba los restos de su esposo, los detectives dejaron al posible sospechoso bajo custodia. Pero él se negaba a hablar a menos que pudiera hacer un acuerdo con el fiscal de distrito. Finalmente, la fiscalía aceptó eliminar la sentencia de pena de muerte para el caso de White. Pero solo si él, primero confesaba todo lo que sabía sobre el asesinato de Jack Wilson, White empezó a hablar. Admitió haber asesinado al doctor Wilson, pero aseguró que lo había hecho para cumplir con un contrato que había firmado con la esposa del doctor Wilson, Betty. Fue un giro increíble de los hechos, una confesión dramática y una acusación todo en uno. White dijo que quien lo había contratado como sicario no era otra más que Betty Wilson. Y eso no era todo. Según White, todo el plan estaba ideado por la hermana gemela de Betty, Peggy. Los detectives confrontaron inmediatamente a las mellizas con las declaraciones de White. También sabía que no era cierto. Betty no está loca y no entendía por qué dijo algo así. Conozco a Peggy de toda la vida. No es capaz de algo así. Es muy dulce y generosa. Una persona adorable. Las dos hermanas insistieron en su inocencia, pero los investigadores estaban convencidos de que mentían. Desde el principio, pensaron que la escena del crimen encajaba con el perfil de un asesinato por encargo. Los detectives mintieron y le dijeron a cada hermana que la otra había confesado. Sabía que eso estaba totalmente fuera de dudas. Sabía que mentían. Porque no podía ser verdad. Su hermana Peggy tuvo la misma reacción. Sabía lo que decían. Escuchaba lo que decían. Pero no podía internalizarlo. Así que cuando escuché lo que dijeron, lo único que pude decir fue... ¡Eso es imposible! Después de que me dijeron que Peggy había confesado, me informaron que vendría un perito a hacerme una prueba de polígrafo. Pero que las cosas serían mucho más fáciles para mí si confesaba antes de que él llegara. Les dije que podían traer al hombre del polígrafo. La prueba del polígrafo no se hizo. Era solo parte del intento de quebrar a Betty. Descubrir que ambas eran las sospechosas principales del asesinato del esposo de Betty las dejó en estado de shock. Pasé la noche pensando... Me despertaré. Me despertaré de esto. Era apabullante. Era más de lo que yo estaba preparada para poder soportar. ¿Pueden imaginar lo que es que alguien te acuse de homicidio? Terriblemente impactadas por la acusación, las hermanas encontraron Consuelo una en la otra, igual que siempre lo hacían desde que eran niñas. Éramos inseparables. Nos queríamos mucho porque éramos una parte de la otra. Hablábamos el mismo idioma y pensábamos en forma muy similar. Nacieron con solo 12 minutos de diferencia y mientras crecían, las mellizas hacían todo juntas. Éramos muy unidas. Dormimos en la misma cama. Hasta que fuimos tan grandes que los pies de una golpeaban el rostro de la otra. Estábamos en la misma clase. Pero cuando empezamos la preparatoria, empezamos a cambiar de materias. Esa fue la primera vez que estuvimos separadas durante algunos periodos de tiempo. En la secundaria, Peggy fue reina de belleza y Betty actuaba en obras escolares. Aún en la etapa adulta, sus vidas se parecían llamativamente. Ambas se casaron con sus primeros esposos en 1964 y seis años después, las dos se divorciaron. Luego, en 1976, Betty le dijo a su gemela que había conocido al hombre de sus sueños, el doctor Jack Wilson. Betty se graduó como enfermera y lo conoció en el hospital. Me llamó al día siguiente para decirme que estaba enamorada. Dos años después, Betty y Jack se casaron. Cada uno de ellos tenía tres hijos de otro matrimonio. Con la próspera carrera de Jack como médico, la fastuosa casa de tres pisos y la gran familia ensamblada, la feliz pareja parecía tenerlo todo. Y aún después de 14 años, se mostraban tan devotos uno del otro como el primer día. Pero ahora, esos recuerdos felices parecían estar a una vida de distancia, Jack estaba muerto y las mellizas estaban acusadas de haberlo asesinado. Si las hermanas pensaron que solo se trataba de una pesadilla, estaban totalmente equivocadas. Pocas horas después de que las liberaran, los investigadores registraron la casa de su acusador James White, y encontraron unos zapatos manchados con sangre. Luego, hicieron otro descubrimiento. El hallazgo principal en la casa de White fue una pistola que apareció debajo del porche de entrada de la propiedad en la que él vivía. Y esa pistola era la que pertenecía a Betty Wilson. White aseguró que las mellizas le habían dado la pistola de Betty para que la usara en el ataque. James White dijo que había recibido la pistola en un intercambio en el estacionamiento de una represa, la represa Logan Martin. Los detectives verificaron la historia y revisaron la ubicación de las hermanas el día que White dijo que le habían entregado el arma. Pudimos comprobar que el día en que él dijo que se la dieron, Peggy y Betty rentaron una película en una tienda de videos a unos tres kilómetros de esa represa. Estaban ahí, estaban en esa zona ese mismo día. Y cuando cada uno de los detalles que daba White parecía ser exacto, empezó a ganar credibilidad frente a los detectives. A continuación explicó por qué había usado un bate para golpearlo, en lugar de usar el arma de Betty. Se suponía que debía dispararle al doctor Wilson. Pero en el momento de cometer el crimen, dijo que sintió miedo de que el ruido del disparo de la pistola pudiera llamar demasiado la atención. Hasta ese momento, la historia de White parecía estar sincronizada con la evidencia. Pero las hermanas negaban haberle entregado el arma a White y le dijeron a la policía que él debió haberla robado de la casa la noche del asesinato. Él la tomó cuando entró en nuestra casa. Lo descubrí por las fotografías que tomaron después del hecho. El estuche de mi arma estaba abierto y yo jamás dejaría abierto el estuche de un arma. El caso era una serie de Él dijo, ella dijo, ella dijo. Con su declaración de culpabilidad a un pendiente, White fue arrestado y acusado de homicidio. Pero los detectives seguían convencidos de que las hermanas estaban detrás del asesinato y estaban decididos a demostrarlo. La policía revisó la historia del asesino confeso James White. Él declaró que había sido contratado como sicario por Betty Wilson y su hermana Peggy Lowe. Ahora la policía quería saber si esa historia era cierta y si podían armar un caso contra las hermanas. Los detectives interrogaron a Betty sobre su matrimonio y de inmediato descubrieron que no era la unión perfecta que parecía ser. Ella les habló de un punto de inflexión en su relación. Un día me enfrentó y me dijo que lo estaba sofocando. Me dijo que me buscara un amante. Que tuviera una docena de aventuras pero que no lo sofocara. Me dijo que eso es lo que hacía la gente casada. Quedé devastada. Betty dijo que esa noche fatídica en que cambió su vida ella encontró consuelo en los brazos de otro hombre y en el alcohol. Bebía en casa por las noches. Pero ese consuelo no duró demasiado. El alcoholismo y la infidelidad pronto empezaron a salirse de control. Fue por el sexo. Pero después ya no se trataba de eso. Buscaba la atención de un hombre que me quisieran ser deseada. Era una forma inmadura de vivir pero era una parte importante de mi vida. Finalmente, Betty descubrió que el alcohol no llenaba el vacío en su vida y le confesó a su hermana que tenía un problema y que necesitaba ayuda. Me dijo que estaba en verdad muy cansada de sentirse enferma y agotada. El alcoholismo de Betty pudo haber terminado, pero sus romances continuaban. Betty asegura que su matrimonio tan poco convencional derivaba de la personalidad extravagante de Jack. Vivía tan aislado del mundo. En su testamento, decía no abrir excepto en caso de emergencia. Ese era Jack Wilson. Cuando los detectives interrogaron a Betty, le pidieron detalles sobre el testamento de su esposo. Bueno, por supuesto todo me correspondía. Y todo era mucho. Betty fue designada como única beneficiaria de la fortuna de 6 millones de dólares de su esposo. Los detectives especularon que eso le dio a Betty 6 millones de motivos para querer matar a su esposo. Era una postura muy equivocada. Seis millones de motivos. Yo tenía seis millones de razones para quererlo vivo. Tenía todas las razones del mundo para quererlo. Esperaba que él estuviera en mi vida para poder cuidar de mí. También para apoyarme. Pero los investigadores pensaron que el matrimonio abierto de los Wilson era una receta para el divorcio y un motivo para el homicidio. Ella tenía un estilo de vida lujoso. Autos costosos, abrigos de piel, diamantes, ropa de diseñador. Y podía tener aventuras sin que la cuestionaran. Y ese estilo de vida se debía en gran parte al hecho de que en cierto punto sin dudas el doctor Wilson necesitaba un espacio. Si se hubieran divorciado las cosas no hubieran sido favorables para ella en la corte. Su motivo desde el principio fue que aunque lo tenía todo ella quería más y lo quería ya. Si el móvil del homicidio para Betty era el dinero, ¿cuál era el móvil de su hermana gemela Peggy? Recuerden que el asesino confeso James White dijo que Peggy era la mente maestra detrás del complot. Peggy y su esposo eran maestros en la misma escuela en donde White trabajaba a veces haciendo reparaciones. Ella asegura que lo único que hizo fue tratar de ayudar a White durante una época difícil. El señor White me dijo que su esposa le pidió el divorcio, que se volvió a casar y que se llevó a sus hijos. y también que necesitaba trabajar para poder recuperarlos. Así que le dimos trabajo en nuestra casa. Estábamos construyendo una casa y él se mudó allí antes de que estuviera terminada. Había muchas cosas que él podía hacer en esa casa. White declaró que se enamoró de Peggy, la ex reina de belleza. Tuvieron relaciones sexuales. Estaba obsesionado con Peggy Lowe, la hermana de Betty. Estaba loco por ella y ese fue claramente el motivo por el que aceptaría hacer cualquier cosa para complacer a Peggy. Pero Peggy insistía en que las afirmaciones de White eran mentira. Esa era solo una más de las tantas ridiculeces que escuché. En este momento me pasan muchas cosas por la cabeza. No puedo decirlas. No puedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para un trabajador temporal que siempre tuvo problemas para pagar sus cuentas, eso era mucho dinero. Las mellizas aseguraron que nunca le dieron a White dinero para matar al Dr. Wilson. Los detectives no estaban seguros, así que decidieron seguir el rastro del dinero. Pudimos identificar un monto en efectivo que él usó para pagar unas cuentas que estaban a punto de vencer poco antes de haberse cometido el homicidio. Y nunca pudimos explicar de manera lógica de dónde había sacado el dinero. White aseguró también que Betty le había dado dinero para que asistiera a una reunión de alcohólicos anónimos a la que ella iba. Dijo que el intercambio ocurrió en una de esas reuniones. Betty colocó 200 dólares dentro de un libro y se lo dio a un guardia de seguridad que luego se lo entregó a White. La policía confirmó la historia con el guardia y encontró el libro dentro del auto de White. El libro fue retirado por Betty, pero pertenecía a la biblioteca de Huntsville. La evidencia se acumulaba. Las infidelidades, la fortuna del Dr. Wilson, los registros telefónicos, la pistola y la acusación del asesino confesó. Las autoridades decidieron avanzar contra las hermanas. La policía localizó rápidamente a las mellizas que estaban en la casa de un vecino. Recuerdo que un amigo nuestro nos llevó a su casa, que quedaba en el mismo vecindario en el que vivíamos. Lo hizo para alejarnos de la multitud y la confusión y para que pudiéramos estar juntas. La policía llamó a la puerta, pero nosotras no sabíamos quiénes eran. Pensamos que era la prensa, porque acabábamos de ver una camioneta. Entonces Peggy llamó a un abogado con quien habíamos hablado el día anterior. Le preguntó qué debíamos hacer y él nos dijo que abriéramos la puerta. Los oficiales entraron y nos aprendieron con las esposas. Betty llevaba puesto un reloj marca Rolex y fue como si el solo hecho de verlo hubiera enfurecido al oficial. Le arrancó el reloj de la muñeca y lo arrojó al suelo. Dijo no necesitará esto en el lugar a donde va. Nos metieron en el asiento trasero de un auto. Fue como un circo mediático. No podía creer la cantidad de patrulleros que vinieron. Cámaras, reporteros y ellos nos ponían micrófonos en el rostro. Betty y Peggy, las hermanas inseparables, fueron acusadas de homicidio. La prensa de Hansville no se cansaba nunca de este caso, que se convertía en una telenovela. Se transformó en el comentario de la ciudad. Produjo un frenesí mediático. Era un tanto diferente al típico homicidio de Alabama. De repente había personas que las miraban como si estuvieran en un set de filmación. Eran hermosas, expresivas, toda una sensación. El caso se convirtió en una sensación. Las hermanas fueron acusadas de homicidio y se conocían en los medios como las viudas negras. Menos de un año después de que el doctor Jack Wilson apareciera muerto, el juicio contra su esposa Betty estaba a punto de empezar. El estado de Alabama juzgaría a las hermanas por separado y el juicio contra Betty Wilson fue el primero y se convirtió en un frenesí mediático. Todos los que vivían cerca de allí sabían quién era Betty Wilson. Esa era la magnitud de este homicidio tan particular. Tuvieron que trasladar el recinto debido a la tensión mediática. Ella era la noticia principal. Debido a la publicidad previa al juicio, la corte de Betty se trasladó a 190 kilómetros de Huntsville, a Tuscaloosa, Alabama. El juicio era una especie de circo de tres pistas. A la gente solo le gusta ver sangre. Y no eran solo los medios. Los reporteros y los espectadores atestaron al recinto para presenciar el desarrollo de ese drama de la vida real. En parte era como estar en una película. Betty llegó muy bien arreglada y muy bien vestida, con ropa de diseñador. Así que los jueces le permitían arreglarse el cabello todas las mañanas antes del juicio. Cuando el juicio de Betty entró en receso, ella confiaba en que el veredicto sería inocente. Teníamos la evidencia, teníamos testigos, teníamos mi inocencia. Pero la fiscalía también tenía confianza. Estaba convencido de que era culpable. Toda la evidencia que reuní la señalaba como culpable. Y nunca participé en un caso donde me sintiera tan convencido como quería que se sintiera el juez. Ella tenía un equipo de defensores muy poderoso. Así que recé para que la verdad saliera a la luz y que pudiéramos demostrarla ante el jurado para que la vieran. Pensábamos que nuestra recopilación de pruebas demostraría, pieza por pieza, que ella era culpable. Llamaron a los amigos de Betty, a los miembros de su grupo de alcohólicos anónimos y a los colegas de su esposo para testificar en su contra. Encontramos un atestigo que era amiga cercana de Betty Wilson y que declaró que Betty pensaba en matar al doctor Wilson. Pero Betty aseguró que ese atestigo nunca fue una amiga verdadera y que mentía. Deberían conocer, por supuesto, a esa persona y su naturaleza vengativa. Ella era una persona que era capaz de hacer toda clase de maldades. Pero ella no fue la única que subió al estrado. Otros testigos importantes fueron los empleados que trabajaban para el doctor Wilson, que escucharon a Betty hacer comentarios muy despectivos sobre el doctor Wilson públicamente. Él tuvo que hacerse una colostomía y ella lo llamó en público frente a sus pacientes, maldita bolsa de desechos y también hijo de perra. La fiscalía le mostró al jurado imágenes de la casa de Betty y de sus posesiones extravagantes. Trazaron la imagen de una mujer caprichosa y obsesionada por las cosas materiales. Y luego pasaron a las infidelidades. Pudimos demostrar que tenía un estilo de vida promiscuo y básicamente usamos eso en su contra como una de las razones para lo que hizo. El estado llamó a un testigo que admitió que tuvo un romance con Betty. Fue una declaración explosiva. No creo que la gente se hubiera entusiasmado tanto con ese romance si él no hubiera sido de raza negra. La fiscalía trajo a ese hombre afroamericano desde California con los gastos pagos por el estado y lo sentó en el estrado para que dijera que había tenido una aventura con Betty Wilson. Y los jurados empezaron a mirarme con expresión de disgusto en sus rostros. La defensa de Betty acusó al estado de racismo. Desde el principio dijeron que Fry había usado la excusa del racismo. Bueno, soy bueno, pero no tanto. No puedo contentar a la gente blanca del jurado y a la gente negra del jurado al mismo tiempo. La realidad es que él fue la única persona que pudimos identificar que admitió específicamente haber tenido un romance con ella. Betty afirmó que todo el caso en su contra fue un guión perfectamente armado. Me representaron como una persona muy fácil de odiar. Ella es una zorra rica. Quería quedarse con todo. Así me llamaron. La fiscalía se sentía segura. Había logrado establecer un móvil y había descrito a Betty como una mujer capaz de cometer un homicidio. Pero estaban preocupados de que una de las piezas del caso fuera vulnerable. Durante mucho tiempo pensé en el libro de la biblioteca. Como ex abogado defensor pensaba que si ellos lograban aclarar el tema del libro, tal vez ella tendría una oportunidad y nosotros no ganaríamos. Peggy subió al estrado e intentó explicar por qué su hermana Betty le dio a James White 200 dólares dentro de un libro de la biblioteca a través de un intermediario en una reunión de alcohólicos anónimos. Peggy declaró que le había pedido a Betty que la ayudara a pagar el retiro de fin de semana de White en alcohólicos anónimos. Yo le pedí ayuda para que él asistiera a una reunión de alcohólicos anónimos a la que también asistiría Betty. Y yo sabía que Betty asistía a alcohólicos anónimos y que lo ayudaría porque sabía que también había ayudado a otras personas. Así que cuando le pedí que pagara su cuota para la reunión, ella me dijo que sí, sabes que lo haré. Pero la fiscalía no creyó esa historia. Decir que le regaló dinero a un ebrio para asistir a una conferencia de alcohólicos anónimos que estaba a punto de terminar y que entregó el dinero en efectivo. Un sábado por la noche dentro del libro de la biblioteca no tiene ningún sentido, es totalmente improbable. Supongo que si supieran algo sobre alcohólicos anónimos no les parecería nada extraño. Es parte de lo que hacemos, es parte de lo que somos. Nosotros ayudamos a los alcohólicos que están sufriendo. Peggy declaró también que ella y su esposo le pagaron a White para que trabajara en su casa. Porque querían ayudar a White en una época difícil. El señor White me dijo que tenía miedo de empezar a beber. Porque su esposa lo había abandonado. En el estrado, Peggy sintió que sus declaraciones para demostrar la inocencia de su hermana caían en oídos sordos. Casualmente yo vi a algunos jurados durmiendo durante mi testimonio. Creo que el estado había logrado ponerlos en contra de ella. Para mí era como un cordero que llevaban al matadero. El juicio llegó a su fin y la vida de Betty quedó en manos del jurado. No podía reaccionar, no podía pensar. Estaba totalmente paralizada. Creo que en el fondo sabía que el juicio había sido terrible. Después de deliberar durante nueve horas en un periodo de dos días, el jurado llegó a un veredicto. Betty Wilson fue declarada culpable de homicidio y sentenciada a cadena perpetua sin libertad bajo palabra. El público en el recinto pensó que era extraño que Betty permaneciera inexpresiva cuando le leyeron el veredicto de culpable. ¿Qué se suponía que hiciera? Es decir, es algo que te deja sin ninguna palabra. Betty cree que el jurado la condenó por la forma en que la describió la fiscalía. Es fácil hacer que la gente del jurado odie a los malditos ricos, a los que tienen casas, piscinas, ropa y autos. Las personas odian a los que tienen todo eso. Betty Wilson fue condenada por homicidio, por contratar a un hombre para matar a su esposo. Ahora su hermana Jimela, Peggy Lowe, está a punto de ser juzgada por el mismo crimen, basado en los mismos hechos, pero con un juez y un jurado diferentes. El juicio de Peggy tenía una sensación de déjà vu. La fiscalía relató la misma historia de asesinato por encargo que terminó con Betty tras las rejas. Y una vez más, el testigo estrella fue el asesino confeso James White. Betty era una adúltera, confesa, y la fiscalía convenció al jurado de que además era una mujer malvada y materialista. Pero las cosas eran diferentes con Peggy, una creyente religiosa y maestra de escuela. El Estado no pudo inventar un personaje porque ella tenía una vida impecable. Peggy estaba casada con un pastor, un pastor y músico. Era maestra de escuela, maestra de gramática en la primaria. Ella ayudaba a muchas personas, hacía muchas buenas acciones. Cualquiera que tuviera un problema podía hablar con Peggy. Ella los escuchaba y los ayudaba. Cuando empezó el juicio de Peggy, el recinto estaba abarrotado de muchos de los miembros de su iglesia. Todos fueron a apoyarla. Llegaron en masa y tenían camisetas que decían, si recuerdo bien, liberen a Peggy Lowe. La fiscalía usó los registros telefónicos de Peggy para demostrar sus largas conversaciones con James White y para justificar que ambos conspiraban para matar al esposo de su hermana gemela. Pero la defensa de Peggy dijo que ella solo estaba escuchando a un amigo en problemas. Hubo muchas personas que testificaron que hice lo mismo por ellas. Y que conocían otras personas a las que también ayudé. Y luego, alguien más subió al estrado y declaró, sí, hizo lo mismo por mí. Creo que cuando mi jurado escuchó todos esos testimonios sobre mi forma de ser, creyeron en mi historia. Vieron cómo yo era en realidad. Era lo mismo que hacía siempre. Si veía a alguien que necesitaba mi ayuda. Y si yo podía ayudarlo, lo hacía. ¿Tienes listo para el testimonio? La defensa atacó el testimonio de James White. Dijo que mentía acerca de todo, incluyendo la afirmación de su romance con Peggy. Creo que lo entrenaron para decir todo lo que dijo. Un hombre que dice la verdad. No cambia su historia siete veces. Con la credibilidad de White en baja, la defensa de Peggy fue tras los otros testigos que declararon en el juicio de Betty. Analizar el juicio de Betty fue una gran ventaja porque sabía lo que dirían los testigos y sabía en qué forma abordarlos. El caso quedó en manos del jurado. Solo deliberaron dos horas para llegar al veredicto. Inocente, Peggy Lowe era una mujer libre. Respiré hondo. Y le agradecí al jurado. Y les agradecí a mis abogados. Después... Todos en el recinto nos arrodillamos para agradecerle a Dios. Cuando los jurados dieron las razones de su veredicto, James White estaba en el primer lugar de la lista. No creía que James White tuviera ninguna credibilidad. Cuando respondía a las preguntas, se mostraba disperso. Decía que no siempre recordaba las cosas porque usaba drogas y bebía demasiado. Cuando declaró que había tenido un romance con Peggy Lowe, me quedé anonadada porque ella parecía una agradable mujer sureña. Su hermana gemela Betty recibió la noticia en su celda de la prisión. Oh, fue un verdadero alivio. Para ambas hermanas, la condena de Betty seguía siendo un trago amargo. Una condena que ellas consideraban basada en lo que ella era y no en lo que ella hizo. La presentaron como la clase de persona que solo merece ser odiada. Como decía el fiscal continuamente, porque lo tenía todo. Después de los juicios de las hermanas, James White firmó un acuerdo para recibir cadena perpetua, pero no pena de muerte. Pero un año después de la sentencia de Betty y nueve meses después del juicio de Peggy, se produjo un cambio impactante. James White rectificó su testimonio. Admitió que había mentido y que les demostraría a todos que el caso era una farsa. Entonces supe que sería el final, que Betty volvería a casa. Pero antes de que pudieran liberar a Betty, White debía testificar bajo palabra frente a un jurado. El fiscal Jimmy Fry no creyó ni una palabra de la nueva declaración de White y fue a la prisión para hablar con él. Me entrevisté con él y le recordé nuestro acuerdo. Le dije que si había mentido sobre cualquier hecho concreto del juicio que yo había llevado, pondría su maldito trasero en la silla eléctrica. White hizo una aparición tan dramática en la audiencia que pudo haber allanado el camino de Betty hacia la libertad, pero en el recinto no dijo ni una sola palabra. Cuando el señor White subió al estrado, invocó la quinta enmienda para todo, incluyendo su propio nombre. La petición de Betty para un nuevo juicio fue denegada y en los años siguientes ella agotó todas sus apelaciones. Se necesita descubrir evidencia nueva y hechos nuevos para solicitar otro juicio. Las mellizas que hacían todo juntas cuando eran pequeñas llevan más de dos décadas separadas. Tengo un sentimiento de culpa. Porque sé que esto no hubiera pasado. Betty sostiene que es inocente y asegura que todos estos años en prisión la fortalecieron. Yo creo que, en primer lugar, si hubiera sido una mejor esposa, no estaría hoy aquí. En el 2006, Betty Wilson volvió a casarse mientras cumplía su condena de cadena perpetua en la prisión estatal de Alabama. Pero la pareja se divorció dos años después, alegando incompatibilidad de caracteres. Acompáñenos en el próximo episodio de Caso Criminal.